Hello, ¿cómo están rebeldes? Oigan, Mariana Casanova acaba de subir un video pidiendo disculpas públicas al señor Mauricio Alatorre. ¿Qué por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Les voy a contar aquí el contexto. Resulta, resalta y rebota que en junio del 2021 esta chica, ¿verdad Mariana? Sube un video acusando a Mauricio acerca de pues que los trataba mal en el canal, que los hacía sentirme como una miercoles de ceniza. Ella así lo dijo. Obviamente se tomaron cartas en el asunto. Recordemos que no fue la única que hizo acusaciones fuertes sobre él, sino también la esposa del sargento, bueno, ahora ex esposa que es Camille. A raíz de estas acusaciones, el señor Mauricio Alatorre pues levantó demandas en contra de ellos por injurias y demás. Y bueno, esta demanda ya se les había dado la notificación de eso porque pues estas personas pues estaban acusando de acosador, abusador de mujeres, de tratarlas mal y todo esto, ¿verdad? Pero precisamente Mariana Casanova dijo, a mí me hizo sentir como una miercoles de ceniza, pero no solamente a mí, a muchos y también a Estrella Narváez. ¿Se acuerdan de Estrella? Una participante de mitad a mitad, creo que cuando estaba Poncho, bueno, que después se supo que había fallecido y demás. Bueno, Mariana Casanova hizo hincapié de que había acabado de fallecer Estrella y que por ella era que iba a hablar, que por ella hacía ese video y pues bueno, este video tuvo consecuencias muy graves y por eso una demanda hacia ella llegó. Recordemos que gracias a esas difamaciones o esas declaraciones tan fuertes, bueno, pues el señor Mauricio Alatorre, él hizo un video en YouTube y pues afirmaba que todo era falso. Cuando decidió demandar, pues dijo que lo había decidido por su esposa, por sus cinco hijos, este por él mismo también y para limpiar su imagen que pues ya la habían dejado por los suelos estas personas. También todo esto, él decía estas declaraciones porque dice que a lo mejor a su paso por esta televisora ha tenido a lo mejor envidias y demás y pues ha sido juzgado y ha sido elemento del escrutinio público por todo ese tipo de acusaciones, pero él dice que ya, ya paren y bueno, hace días lo vimos que había anunciado en sus redes sociales que había ganado cierta demanda y pues ya vimos que era esta y pues bueno, como ganó la demanda, pues Mariana Casanova le manda este mensaje con las disculpas públicas. A Mix el 22 de junio del 2021 hice unas historias ofendiendo al señor Mauricio Alatorre y por esto, tras este medio que hace una disculpa al señor Mauricio Alatorre González por todo el dolor que mis palabras le causaron a él, a su moral, a sus sentimientos, de verdad lo lamento muchísimo desde el fondo de mi corazón, este, y es todo. Ahí están las disculpas, yo no las veo muy sinceras que digamos, pero bueno, esto es lo que tuvo que pagar Mariana por haber levantado injurias, por haberle levantado falsos, por haberle atribuido delitos públicamente que no eran ciertos, verdad, para que pues para la otra pues le piensen más. Y bueno, estaremos hablando acerca de lo que prosigue con esto y yo les mantendré informados. Gracias por estar aquí, les mando besos, abrazos y apachos y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en otro video. Chao.